Parejo, Saideño y Santiago siguen ahí, siguen más o menos Parejo, sigue la lucha, vaya tras vaya, vaya tras vaya, ya está Saideño dominando y está ganando Saideño, segundo Caco, Santiago, tercero para César Díaz. Estuvieron en la pelea, luchando la tercera, la cuarta, la quinta, pero de en adelante estuvo con más firmeza, sacando poco a poco hasta llegar a la novena y la décima, donde se define la carrera. Y se definió y cuando pasaron de la meta los dos se echaron y no fue Flores, parece que se estaban retando en la carrera, Saideño a que se llevaba Caco, como se lo llevó definitivamente la velocidad se impuso. Y logró la revancha. Logró la revancha así porque ya se habían visto antes, una actitud antideportiva y uno de los jueces está llamándolo a ambos, ahí está la repetición de los 110 metros con vallas, vean como vienen parejitos y César Díaz del colegio bastante cerca de ellos hasta que faltan dos vallas cuando se le van al frente entonces. Es el mejor evento internacional. Vamos a los 100 metros con vallas bajas para la muchacha. Ya están en sus marcas, Danny Sotto es el juez de salida. Cada punto cuenta ahora, todo el camino, pero ahora mucho más. Sí, Arnold Williams, no hay más para él. La partida. Felicia, Evelyn, pareja a la carrera. Felicia y Evelyn. Evelyn comienza ahí a tratar de sacar ventaja. Siguen parejitas, siguen ahí, una tras una, tras otra. ¡Ganó! Felicia en el carril número 8 y si pareja fue la carrera anterior en la primera 8 vallas, esta fue hasta la número 10. Estoy bajo la impresión de que se la llevó Felicia con su sprint después de pasar la última vallas. Vamos a la repetición a ver cómo estuvo la receta médica del doctor Bonomo. También es interesante el tercer lugar, ya que Mercedes Río venía tercera también de la interamericana. Vamos a la repetición. En cámara lenta, Gilberto. Rompe pareja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí es.